el día de hoy su querida servidora les desea un gran y feliz día de las madres así es que los que estén con su mamita les deseo un feliz día y lo mejor y bendiciones para ustedes y todas su familia y las que sean mamás y estén en este canal pues feliz día para ustedes señoras pero en sí disfruten de vídeo y aquí les dejo una foto mía con mi mamá que a pesar de todo sigue siendo ser la que me dio la vida y la que me ha apoyado hasta la fecha bueno disfruten del vídeo feliz día de las madres desde méxico saludos de su querida servidora chao no feliz y gran día de la madre cuídense nos vamos a la próxima gente las quieres servidora y